Este jueves, en el encuentro por la justicia tarifaria en el Caribe, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, compartió los alineamientos que adoptará el Gobierno Nacional para aliviar la carga en los cobros por el servicio. Tenemos el vehículo, el mecanismo para asumir la deuda de adopción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3 y en la conversación con las empresas definiremos la fecha en la que empieza a operar ese alineamiento. Esperamos también conversar con las empresas a ver qué otras alternativas vamos desarrollando. Este es el inicio de un proceso que esperamos llevar a cabo durante los meses venideros con este arranque de la opción tarifaria, pero hay que ajustar otros componentes del cobro de la tarifa, entonces esperamos por esa vía ir logrando otros alivios para que la tarifa en el Caribe se vaya estabilizando. Transcaribe firmó un contrato interadministrativo con EDURBE para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de las 17 estaciones de parada del sistema. De cerca de 4 mil millones de pesos es este contrato con el que intervendrán las estaciones del sistema, ubicadas a lo largo de la troncal de la avenida Pedro Heredia y de la estación de Transcaribe, Santa Lucía. El caso Nueva EPS. Nueva EPS desde el año 2019 e inclusive años atrás venía ocultando facturas al interior del sistema que no legalizaba. Y lo que teníamos conocimiento hasta cuando se hizo la toma y la intervención era que la EPS tenía una deuda con hospitales públicos y privados que en muchas oportunidades la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y ACES y la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos solicitaba y decía que era mucho mayor el pasivo o la deuda que tenían con ellos que lo que reconocían las EPS y ahí, señor Contralor, delegado, hay una de las respuestas que podemos empezar a encontrar en esa mesa de concertación y de aclaración de las deudas. La crisis va más allá de la ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la Fuerza Pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a los medicamentos y tecnologías. Nuestro propósito ha consistido en advertir de manera oportuna los riesgos y vulneraciones al derecho a la salud de los más de 22 millones de afiliados a las siete entidades promotoras de salud intervenidas en los últimos 18 meses y dos que ya solicitaron el retiro voluntario. A las órdenes del profesor Néstor Lorenzo están llegando de a poco los jugadores convocados. Dentro de las caras conocidas se ha visto la de James, Mateo Zuride, Sinisterra, entre otros. Pero faltan piezas claves y esenciales para el profe. Para esta nueva convocatoria son cuatro los costeños que han decidido llamar el profe para la concentración. Jorge Carrascal, Luis Díaz, Rafael Santos Borre y Miguel Ángel Borja. Se está a la espera de que lleguen las cuatro figuras, tres de ellas el profe Lorenzo cuenta para la titular. Pero ¿cómo llegan los representantes de la costa a la Copa América? Jorge Carrascal jugó recientemente la final de la Liga Rusa con el Dynamo de Moscú, pero lamentablemente no pudo levantar el título de campeón. Con el Dynamo jugó 24 partidos sin anotaciones en la temporada del 2024. Luis Díaz luego de quedar sin nada con el Liverpool llegará a la concentración luego de sumar más de 2.000 minutos con el conjunto inglés con ocho anotaciones. Santos Borre llega a la de color en un cambio en su carrera futbolera, vistiendo ahora los colores del Internacional de Brasil, donde ha obtenido poca actuación. En cuatro juegos ha marcado una ocasión, pero también juega a la Copa Sudamericana, donde tiene cuatro encuentros con dos anotaciones. El último de ellos es Miguel Ángel Borja, quien tiene un presente increíble en el River Plate de Argentina. En todas las competiciones, el costeño tiene 24 partidos jugados y 17 anotaciones. Por su calidad de anotaciones, se ha ganado el llamado de Lorenzo. La selección con Colombia jugará a su primer amistoso de dos el 8 de junio, que es ante la selección de Estados Unidos. Donald Trump se convirtió el jueves en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a una estrella porno antes de las elecciones de 2016. Después de deliberar durante dos días, el jurado de 12 miembros anunció que había declarado culpable a Trump de los 34 cargos que enfrentaba. Canal Cartagena, junto a ti.